Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos llegan las imágenes de una ciudad completamente destruida. Tú que estás ahí en primera línea del frente, ¿qué puedes contarnos? ¿Cuán dramática es la situación allí en Mosul? Bueno, pues la verdad es que los combates se están siguiendo y a una intensidad elevadísima. Ahora mismo se escuchan las ametralladoras, se escuchan también los cohetes que lanzan los helicópteros desde la parte surroeste de la ciudad hacia la ciudad antigua, que es la zona que controla ISIS. La ciudad está completamente destrozada, prácticamente desierta de gente, muy poquitas familias que se han quedado todavía en sus casas y la batalla continúa. Bueno, pero una cosa que queremos entender, el ejército era aquí, dijo que había suspendido las operaciones y que quería revisar sus planes, pero según nos comentas, los combates prosiguen en Mosul. Pues es algo que hemos escuchado, pero nos extraña, porque, como dices, el anuncio había sido de que se sostenían las operaciones militares, pero desde luego, desde primera hora de la mañana, han seguido los tiros, han seguido los morteros, han seguido las bombas, así que la operación, desde luego, continúa, a pesar de lo que ha dicho el ejército iraquí. Lo que sí que no hemos escuchado esta mañana han sido aviones. Entonces, quizás ese cambio de estrategia es el de no usar aviones para bombardear zonas civiles, pero por el resto, el combate continúa. Alberto, ¿y el incidente tendrá probablemente consecuencias en la actitud de la propia población civil de Mosul con respecto a la coalición ante Estado Islámico? En teoría, una fuerza que debería restituir la paz y la seguridad. Bueno, pues esa es una cuestión fundamental ahora mismo, ya que el ejército iraquí sabe que si comete barbaridades va a perder el apoyo de la población de Mosul. De hecho, hay que recordar que ISIS, el Estado Islámico, conquistó la ciudad precisamente por la insatisfacción que había en la población hacia el gobierno de Bagdad. Si ahora el gobierno de Bagdad hace barbaridades o sus ayudas hacen barbaridades, una vez que ISIS desaparezca, la población se volverá a levantar igualmente. Así que hemos escuchado a varios políticos iraquí diciendo que hay que abrir una investigación y está claro que el gobierno está muy preocupado con que esto pueda afectar a la futura relación que tenga con los habitantes de Mosul. Alberto, Sicilia, muchísimas gracias.